La SailGP ya ha izado sus velas en la bahía de Cádiz. Los catamaranes más rápidos del mundo volverán a brindar imágenes espectaculares este fin de semana. El presidente de la Diputación ha visitado al equipo español antes de comenzar la competición para desearle suerte y ha valorado el impacto económico y promocional que tiene esta prueba, que cuenta con el patrocinio de la institución provincial y que seguirá viniendo a Cádiz los próximos dos años. La SailGP seguro que conseguirá el que se eleve el nivel de ocupación y el que tengamos un gran número de asistentes como ocurrió el pasado año, con un gran número de espectadores y con ese buen sabor de boca que se llevó no solo el equipo deportivo de España sino todos los catamaranes que participaron. La Diputación dispondrá de un expositor abierto al público durante el fin de semana donde se podrá seguir la regata y donde tendrán lugar actividades paralelas.